Mano pa' arriba, guapa Gente de zona Y esto fue de ver y a ver el Sunday Mano pa' arriba Mano pa' así como funciona A quien va a ir a matar O va a ir a eliminar Si ya está de matar Que yo soy el animal A quien va a ir a matar O va a ir a eliminar Si ya está de matar Que yo soy el animal Candela dice que cuando canto Las mujeres salen Que me da cola y una piel En la vida afuera Que soy número uno Y no me meto en balacera Lo sabe que es portera Candela dice que cuando canto Las mujeres salen Que me da cola y una piel En la vida afuera Que soy número uno Y no me meto en balacera Lo sabe que es portera Por eso vengo aplicando sentencia Mientras usted se le revuelve la conciencia Perdiendo el tiempo y florando clemencia Lo tengo aquí llorando Lo está matando en la impaciencia Disculpe a ver quién te canta chamaco No cabrón tiene tu talento a razón Si usted te deja huarachar por un rato Pero al final del conto te lo aplico no tanto Represión 100% yo el trono Lo que he logrado lo he logrado solo Jueguen con la cadena de que ya tranquilo el mono Jueguen con strongest Miren y escuchen el coro Quien va a golpear Lo haga eliminar Si ya sabe docaro Que yo soy el animal Quien va a golpear Quien venga ab…" Quien es, Quien venga a golpear Lo haga eliminar Si ya está de volar Que no se oye la rima Dice que cuando cantan las mujeres Sale Que soy número uno Y no me meto en balacera No sabe que es fuerte